Hola, ¿qué tal? Te doy nuevamente la bienvenida a este episodio número 5 del podcast Un Momento con Jesús, esperando que te encuentres bien, lleno de salud, de vida y que la bendición de Dios te acompañe siempre. Soy tu hermano y amigo a Wildy Pinales y hoy vamos a reflexionar acerca del Señor Jesucristo. Vamos con esto a iniciar una serie de episodios para hablar acerca de Jesús, de la persona de Jesús y hoy vamos a tratar el tema Jesús. ¿Quién es ese tipo? Porque hemos escuchado hablar mucho de Jesús. Desde pequeños hemos escuchado ese nombre Jesús. Muchos que van proclamando en el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús aquello, en el nombre de Jesús lo otro. Pero sobre todo el objetivo de este episodio número 5 es que podamos dar respuesta a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Pero no solamente por la Biblia, sino también a través de nuestra propia convicción, una respuesta que convenza. Ahora, imagínate que llegue alguien y te pregunte, hey mi hermano, mi hermana, ¿quién es Jesús? ¿Qué tú le responderías? ¿Te quedarías callado o callada? ¿O simplemente le hablarías de Jesús por lo que conoces así, de una manera de decirlo teóricamente? Ah, porque yo fui a catequesis y me dijeron que Jesús es el hijo de Dios, por poner un ejemplo. Y Jesús murió en una cruz, es el salvador del mundo, es Dios todopoderoso. Y no es que esté mal la respuesta. Pero vamos a hacernos otra pregunta. ¿Esta respuesta puede convencer a alguien de que se acerque a Jesús o más aún de que reciba a Jesús como su señor y salvador? Entonces, el objetivo, vuelvo y repito, de este episodio es nosotros buscar dar una respuesta convincente. No solamente a los demás, sino sobre todo a nosotros mismos o incluso al mismo Jesús, porque vamos a estar dialogando acerca de un episodio que pasó, que lo vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, donde Jesús hace esta pregunta a sus apóstoles. ¿Quién soy yo? ¿Quién dice la gente quién soy yo? Primero pregunta y luego, ¿Quién soy yo? Pues allí Jesús recibió una respuesta de uno de sus discípulos que más adelante, en el transcurso que el episodio se vaya desarrollando, pues vamos a ir reflexionando estas cosas. Vamos a ver, a tratar, vuelvo y repito, de dar una respuesta centrada en las sagradas escrituras, pero también en nuestras propias experiencias. En este caso, yo le voy a hablar de Jesús por lo que dicen las sagradas escrituras, pero también le voy a contar del Jesús que yo conozco, del Jesús del cual yo me enamoré, del Jesús que me cambió la vida, que me ha acompañado a diario, del Jesús que cada día está conmigo. Y es la idea de que al finalizar el podcast, al finalizar el episodio, tú puedas también tener una respuesta a raíz de tus propias experiencias de Jesús, de encuentros con Jesús. Miren, es importante primero decir que el nombre de Jesús significa, en hebreo, Dios salva. Entonces, la pregunta que hacía al inicio, si alguien se te acerca y te pregunta, ¿Quién es Jesús? ¿Qué vas a contestar? Uno ve estas cosas y a veces dice, pero eso es fácil o eso no tiene importancia. Pero déjame decirte algo. Esa pregunta es una de las más importantes de nuestras vidas. Poder descubrir, poder saber con toda convicción, con toda confianza, con toda seguridad, ¿Quién es Jesús? Y algunas personas podrían responder, bueno, Jesús es el Hijo de Dios, es el que salva, es el que sana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se trata de dar una respuesta, vuelvo y repito así, tan a la ligera. Según la Biblia, nosotros podemos hablar días interminables acerca de Jesús. Días interminables. Podríamos decir que empezando que Jesús ha existido desde siempre, lamentablemente muchas personas piensan equivocamente que Jesús viene a existir a raíz de que se encarna por obra y gracia del Espíritu Santo, como dicen las Sagradas Escrituras, en el vientre de la Virgen María. No. Jesús ha existido desde siempre, consustancialmente con el Padre y el Espíritu Santo. Ese Dios uno y a la vez trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha existido desde siempre. Jesús ha existido desde siempre. Y le voy a leer un fragmento del capítulo uno del libro del Génesis, Génesis 1.26 específicamente, para que nos demos cuenta de que Jesús ha existido desde siempre. Génesis 1.26 dice, Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran en el suelo. Palabra de Dios. Fíjense que aquí, empezando el versículo 26, dice, entonces dijo, ahora hagamos el hombre a nuestra imagen. ¿Por qué Dios habla en plural? La respuesta sencilla es que allí está hablando con su hijo Jesús, hablando con Jesús, y Jesús también es, junto con Dios, creador de todo lo que existe, de todo lo que existe. Entonces, es un error pensar que Jesús viene a existir a partir de que nace de la Virgen María. No, Jesús ha existido desde siempre. Y en episodios posterior a este, vamos a dar una explicación más detallada en este sentido. Otro pasaje bíblico que fue profetizado por el nacimiento de Jesús, incluso 400 años antes de Jesús nacer de María, por obra y gracia del Espíritu Santo, que el profeta Isaías, específicamente en el capítulo 7, versículo 14 del libro del profeta Isaías, encontramos esa profecía, vuelvo y repito, 400 años antes. Y dice el profeta, la joven está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Esto es uno también de los nombres que Jesús recibe en Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y es que a través de Jesús, ese Dios con nosotros, Dios se hace cercano, se hace uno como nosotros. Menos en el pecado, claro está, como dice San Pablo. Y también podríamos dar otro tipo de respuestas según lo que mencionan las Sagradas Escrituras. Hay muchos pasajes, toda la Biblia desde el Antiguo Testamento está hablando de Jesús, hablan de Jesús y San Pablo en su carta a los Gálatas, nos da esta clave para entender y para bíblicamente dar unas respuestas a Jesús. Lo que vuelvo y repito, para responder al error que muchas veces se piensa, que Jesús viene a existir una vez que se encarna, por obra y gracia del Espíritu Santo y María Santísima. No. ¿Y por qué sucede esto de la encarnación? Fíjense, el texto anterior de Isaías 7.14, 400 años antes, ya el Señor había anunciado, a través del profeta Isaías, que iba a nacer el Emmanuel, Dios con nosotros, sea Jesús, su Hijo amado. Y San Pablo en Gálatas, capítulo 4, versículo del 4 al 5, dice lo siguiente. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo la ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Entonces, cuando Dios cree pertinente que ha llegado el momento cuando lo cree oportuno, así como escuchamos esta cita bíblica de Gálatas 4, envía a Dios a su Hijo del mundo para salvarnos y liberarnos de toda opresión del enemigo. Bueno, pues, tú, vuelvo a hacer la pregunta, ¿sabes quién es Jesús? ¿Qué tanto conoces a Jesús? ¿Puedes hablar de Jesús como hablarías de un amigo, de tu papá o tu mamá o de tu pareja? ¿Podrías hablar de Jesús de esa manera? Jesús, según la Biblia, también recibe muchos nombres. Vimos uno ahí en el pasaje del profeta Isaías 7.14. En Manuel, que significa Dios con nosotros, Cordero de Dios, Buen Pastor, Príncipe de Paz, también se le llama Hijo de Dios, Luz del Mundo, Pan de Vida. O un pasaje en el Evangelio de San Juan, lo llama Bit Verdadera. Pero, ¿qué tanto conoces tú de Jesús? ¿Qué tanto puedes hablar así de Él, así tan, vamos a decir, convincentemente, que puedas llevar a otros a decir, yo quiero conocer a Jesús también? Entonces, ¿quién es Jesús? Y vamos a ser honestos ante esta pregunta. Es una pregunta difícil de contestar. Incluso el mismo Jesús se la realizó a sus discípulos. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo, específicamente en el capítulo 16, versículos del 13 al 16, para que veamos el punto central de la reflexión de este episodio. Dice que, llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Dijo él, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús, le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto, la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, Jesús pregunta, ¿Qué dice la gente? Ah, que Juan el Bautista le responde, que el profeta Elías, que el profeta Jeremías, que otro profeta, y a los que andan con él, a los que comparten con él, a los que ven y son testigos de todo lo que Jesús habla, de todo lo que Jesús predica, de todo lo que Jesús hace, también, ¿Y ustedes qué dicen? Pedro, da su respuesta, tú eres Cristo, o sea, el ungido, el Mesías, el hijo de Dios vivo. Pero Pedro, dio una respuesta sumamente segura. Pedro tuvo una convicción al responderle a Jesús. Pedro no sintió dudas, porque Pedro sabía, quién es Jesús. Por eso, allí, Jesús, pues de una u otra manera, elogia esa respuesta tan convincente. Incluso dice, que no se la mostró nadie de carne y hueso, sino su padre que está en el cielo. Pero, esa es la respuesta de Pedro. Porque Pedro conocía a Jesús, Pedro andaba con Jesús, Pedro había presenciado los milagros de Jesús, Pedro, en pocas palabras, era testigo de Jesús. ¿Y tú qué podrías decir? Para dar una respuesta a esta pregunta, hay que conocer a Jesús, obligatoriamente. Porque nadie puede hablar de quien no conoce. Yo recuerdo, en una ocasión, cuando yo comencé, vamos a decir, mi andadura dentro de la iglesia, asistí a unos cuantos retiros, y a raíz de que pude hacer el curso Felipe, que es un curso de evangelización que se da dentro de la iglesia, curso de iniciación cristiana, básicamente, fue de mis primeras experiencias así, de descubrir a Jesús, de una manera ya más vivencial. Y, llegó un momento que, yo me enfríé, me estaba enfriando, y, como decimos en, en República Dominicana, decimos los dominicanos, estaba un poco desacatado, y, recuerdo que un sábado, estaba, dormido, vivía con mis padres, tenía, más o menos, unos 18, 19 años de edad, recuerdo, y llega, un hermano, de comunidad, se llama Francis, Francis, si estás escuchando esto, Dios te bendiga, mi hermano, te quiero mucho, y, me despierta, a mí, de apodo, me dicen, en la casa, ese es un apodo, que me puso mi hermana, desde pequeño, y me despierta, vamos para, vamos para la parroquia, vamos a pasar un rato ahí, en el Santísimo, vamos a orar, vamos para la capilla, y, yo recuerdo, que cogí mi biblia, y, cogimos para la capilla, al parecer, Francis estaba pasando, como por una situación, parecida, a la que yo estaba viviendo, cuando empezamos, a orar, y, a cantar allí, alabando, al Señor, yo, comenzamos a llorar, comencé a llorar, Francis también estaba llorando, y, cuando, en medio de así, de esa presencia tan fuerte, que estábamos sintiendo, del Espíritu Santo, yo comencé a decirle, a Jesús, que lo amaba, Jesús, yo te amo, tú sabes que yo te amo, Jesús esto, Jesús lo otro, y yo te alabo, y te bendigo, y tuve, una de mis primeras experiencias, de escuchar la voz de Jesús, que me hablaba, al corazón, y yo estaba un poco perturbado, porque, decía, yo me estoy como volviendo loco, y que es esto, que yo estoy como escuchando, y me repetía, constantemente, una cita bíblica, y yo, a, a, seguía hablando, y seguía hablando, pero esa voz, como que cada vez, me resonaba más fuerte, más fuerte, y, y, y seguía yo allí, hablando, y Señor, y que yo te amo, y que tú eres mi todo, y que tú eres mi, mi Dios, mi Salvador, eh, y la voz seguía, me seguía repitiendo, la, la misma, la misma, eh, cita bíblica, y cuando yo, me detengo, cuando yo me detengo, a, leer, la cita bíblica, me llevé una gran sorpresa, mis hermanos, me llevé una gran sorpresa, porque, ante, todas, estas palabras, que, estaban saliendo de mí, yo, prácticamente, Jesús, de una u otra manera, me estaba diciendo, eh, de una manera, vamos a decir, muy, suave, de una manera, muy, no sé, qué palabra utilizar, pero, de una manera, como tan sutil, tan delicada, es la palabra, una manera tan delicada, me estaba diciendo, eres mentiroso, a Will, porque cuando yo, abro la biblia, leo el texto, el texto, si en verdad, me amas, guardarás, mis palabras, si en verdad, me amas, guardarás, mis palabras, cuando yo leí esto, comencé, a llorar, pero ya, de una manera, un poco más, fuerte, más, el corazón, como que se me arrugó, y a medida, que la oración, continuamos, yo fui entendiendo, que el camino, que estaba recorriendo, no era lo que Jesús, quería para mí, y, esa experiencia, a mí, nunca se me ha olvidado, ni se me va a olvidar, porque fue, de mis primeras experiencias, y al escuchar, las voces de Jesús, tan fuerte, porque me resonaba, tan fuerte, en el corazón, y, a partir de ahí, las cosas, fueron cambiando, porque, ante esta pregunta, si Jesús, se te apareció, quien soy yo, o cualquiera, te preguntara, quien es Jesús, para ti, muchas personas, podrían responder, Jesús es mi todo, Jesús es mi Dios, Jesús es mi guía, pero, lamentablemente, pueden estar, pasando, por la misma situación, que yo estaba pasando, no, puede ser, que no se tenga, una relación estrecha, con Jesús, y esas son, respuestas vacías, o sea, respuestas, sin convicciones, porque, hay una cita bíblica, que dice, por sus frutos, los conoceré, porque, muchas veces, nosotros, cuando damos, ese tipo, de respuestas así, y actuamos, de una manera diferente, nuestros actos, muestran, totalmente, lo contrario, por nuestros actos, no, no se podría convencer, a nadie, es imposible, tú decir, Jesús es mi Dios, Jesús es mi guía, Jesús es mi todo, y viviendo, de una manera, totalmente, contraria, a lo que Jesús plantea, ahí no hay, no hay, vamos a decir, no es verdad, no hay verdad allí, eso son, respuestas, totalmente vacías, por la Biblia, nosotros sabemos, que Jesús, era hijo de María, por obra del Espíritu Santo, que Jesús hizo mucho milagro, que Jesús murió, en una cruz, que Jesús resucitó, al tercer día, y subió al cielo, que Jesús está sentado, a la derecha del Padre, eso incluso, lo recitamos, en el credo, cada domingo, incluso, la misma Biblia, por la misma Biblia, sabemos, que Jesús, volverá, pero, la respuesta, que andamos buscando, es más personal, es una respuesta, a partir de las experiencias, vividas, es una respuesta, por el conocimiento, adquirido, del constante, trato con Jesús, vuelvo, y repito, esta es una de las preguntas, más importantes, que tendremos, que contestar, en algún momento, de nuestra vida, Jesús, no hizo esta pregunta, para sacar, la información, a los discípulos, de ver, que era lo que la gente, andaba, vociforeando, acerca de él, Jesús, hizo la pregunta, para ver, qué tan convencidos, estaban ellos, acerca de, quién, es él, y sólo, desde el conocimiento, no teórico, porque nosotros, podemos embotellarnos, toda la Biblia, y saber, toda la historia, de Jesús, y si eso, no llega a nuestro corazón, si eso, no transforma nuestra vida, eso se queda, en mera teoría, sino más bien, desde el conocimiento, vivencial, nosotros podemos, dar una respuesta, certera, y convincente, recuerdo, en una ocasión, estaba preparando, un grupo de jóvenes, para, el sacramento, de la confirmación, unos seis meses, de catequesis, estaba pasando, por una situación, espiritualmente, no diría, incómoda, pero sí, un poco difícil, no estaba desacatado, estaba firme, en la iglesia, pero, no sentía a Jesús, oraba cada día, pero no sentía a Jesús, me sentía como, como, como ese silencio, así, como, como ese vacío, como esa soledad, y recuerdo, que fui a Jarabacoa, a un retiro, Jarabacoa, es una, un pueblo, que está, al norte, de República Dominicana, es una zona, bastante alta, y allí, hay unos centros, de retiro, porque se presta mucho, por el silencio, el clima, la vegetación, que hay allí, para, para tener, estas experiencias, y así, encuentro con el Señor, y nada, llego a mi retiro, y recuerdo, que cuando, empezamos el viernes, le dije al Señor, Señor, yo quiero volverte a sentir, porque, que lo que está pasando, soy yo, yo me estoy cuestionando, que estoy mal, que lo que, estás incómodo conmigo, que lo que pasa, y nada, el viernes, en la noche, el retiro, nos vamos a dormir, y nada, el sábado, en la mañana, muchas reflexiones, momentos de oración, al igual que en la tarde, y en la noche, y nada, ya el domingo, ya yo estoy, como ustedes entenderán, un poco, digo yo, Dios mío, que es lo que está pasando, que fue lo que yo hice, que tiene, al tipo, incómodo, pero, ya yo, me estoy, sumamente preocupado, sumamente inquieto, espiritualmente, y nada, la reflexión, normal, los momentos de oración, normal, y yo, como que me faltaba, todavía tener ese encuentro, volver a tener ese encuentro, con Jesús, se termina el retiro, y estamos en la eucaristía, en la misa, ya, para finalizar, dándole gracias al Señor, incluso, después de la comunión, el sacerdote, expone el santísimo sacramento, y estamos ahí, en torno al santísimo, en una adoración profunda, en ese momento, yo cierro mis ojos, y me concentro, y el Señor, me regaló, en ese momento, una concentración, tan grande, que yo sentía, al Señor, Jesucristo, como que iba, uno por uno, tocando, uno por uno, a mis hermanos, que estaban, que estaban, estábamos, reunidos allí, y yo me sentía, tan abandonado, comencé a llorar, comencé a llorar, a llorar, a llorar, y a medida, que yo sentía, que Jesús, se me iba acercando, yo empecé, a perder movilidad, en mi cuerpo, a perder control, de mi cuerpo, más bien, se me metieron, unos temblores, en el cuerpo, que no podía, prácticamente, controlarme, y cuando Jesús, llega a mí, recuerdo, como que me pasa, por atrás, y se me pone, en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón, y escucho, esas palabras, así, tan, tan fuerte, tan, tan, con tanta potencia, en mi corazón, que me dijo, a Wildy, yo a ti, nunca, te he abandonado, esta experiencia, me marcó, tanto, que todavía, incluso ahora mismo, tengo, como dice, los pelitos, del cuerpo, del cuerpo, parado, siendo su presencia, esta experiencia, me marcó, tanto, que yo, nunca, lo voy a olvidar, descubrí, conocí, a un Jesús, vivo, allí, diferente, diferente, y puedo hablar, le podría hablar, de Jesús y yo, en lo personal, no creo en Jesús, solo porque, lo he escuchado, de otros, ya yo no creo, en Jesús, solo porque, lo he leído, en la Biblia, ya yo no creo, en Jesús, porque mis padres, me hablaron de él, y me llevaban, a catequesis, cuando pequeño, ya no creo, en Jesús, por los milagros, que he visto, que he escuchado, en la Biblia, las liberaciones, que Jesús, ha realizado, según la Biblia, yo, yo creo en Jesús, porque lo he escuchado, yo creo en Jesús, porque lo he sentido, yo creo en Jesús, porque es mi amigo, yo creo en Jesús, porque lo he visto actuar, lo he visto sanar, he sido testigo, de tantas liberaciones, de sanaciones increíbles, a través de una sencilla oración, yo creo en Jesús, por la paz, que le ha dado a mi vida, a mi corazón, porque me ha sanado, porque me ha liberado, porque me ha salvado, recuerdo, en una ocasión, iba con mi hermana, para José de Ocoa, que en mi familia, somos oriundo de allá, una provincia al sur, de la capital dominicana, y nacimos allá, íbamos a un encuentro, que teníamos, de familia, con un, conjunto con un primo nuestro, de parte de madre, y, tuvimos un accidente, que tuvimos casi, al perder la vida, a raíz de allí, empezaron a suceder, una serie de episodios, extraños en mi familia, sobre todo con mi hermana, es mi única hermana, padre y madre, y, en esos días, había un retiro, de descontaminación espiritual, y, fui, al retiro, invité a mi hermana, no quiso ir, mi hermana, estaba pasando, por un momento, tan difícil, y, estaba cerrada, ante esto, bueno, pasé mi día, en oración, orando por ella, orando por, por todas las situaciones, que estaban pasando, en mi casa, y, recuerdo que, cuando me confieso, eh, después de la confesión, dialogué un poco, con el sacerdote, el fray José María, recuerdo, se hace un fraile, de los franciscanos, y, me dialogaba con él, esto que nos había, ocurrido, entonces, él me estaba dando, algunas pautas, de cosas, que, que yo podría, hacer en la casa, para que, eh, el señor, descontaminara, mi, el hogar, y mi familia, tanta contaminación espiritual, que, que muchas veces, se van adquiriendo, nada, empecé a llamar, a mi hermana, y, cuando mi hermana, llegó a la Eucaristía, ya había, prácticamente pasado, estaban en un momento, de adoración, con el Santísimo, paseando la custodia, entre la multitud, que estábamos allí, y recuerdo, que cuando mi hermana, tocó la custodia, salió disparada, tumbó unas cuantas sillas, y ahí comenzó, el señor, a trabajar con, con mi hermana, al otro día, nos reunimos, un grupo de hermanos, en la casa de mi madre, a orar, en la noche, y cuando, abrimos la Biblia, para leer una lectura, específicamente, cayó, en el libro, del, del, de, de Josué, el texto, que relata, a la caída, de los, de, de la ciudad, de Jericó, de los muros de Jericó, la Biblia dice, que, el pueblo de Israel, duró, siete días, y le daba una vuelta, a los muros, y el señor, le dijo a Josué, que, en siete días, esos muros, en el séptimo día, esos muros, iban a caer, cuando estábamos en el momento de oración, llegó una palabra de conocimiento, y el señor repitió, que en siete días, iba a completar la liberación, que había iniciado en mi familia, sobre todo en mi hermana, y el último día, específicamente el último día, fue un sacerdote amigo, y muy querido por, por nosotros, por la familia, y ahí el señor, realizó, la, la, completó la liberación, de, de mi hermana, entonces, a ese Jesús, es el que yo le creo, a ese Jesús, es el que yo le creo, y ya para, para no alargar la reflexión, te invito a que, si quieres conocer a Jesús, y poder dar, una respuesta, a esta, tan importante pregunta, te voy a dar algunos consejos, primero, conócelo, y te preguntarás, y cómo yo puedo conocerlo, a Jesús, lo primero es, orando, segundo, asiste a retiros, ten experiencias, con él, recibelo en la eucaristía, o sea, en la misa, en los sacramentos, confiésate periódicamente, así tú conocerás, más a Jesús, leyendo las sagradas escrituras, también, segundo, proclámalo, y recibelo, como tu único señor, y salvador, tercero, confía en él, cuarto, recibe, sírvele fielmente, sírvele fielmente, y quinto, habla de él con otros, testimonialo, contagia a otros, de su amor, de tu alegría, de tu conocimiento, de tus experiencias, de Jesús. En este momento, te invito a, dar un momento de intimidad, con Jesús, a través de la oración, si de verdad, quieres tener ese encuentro, con Jesús, y conocer a Jesús de siempre, San Pablo dice, que es el mismo ayer, hoy, y siempre, yo así lo creo, te invito a recogerte, en este momento, a cerrar tus ojos, y acompañarme, a orar, a hablar, a dialogar, con Jesús, abre tu corazón, e invita a Jesús, dile Señor, Señor te invito, Señor Jesús, te invito, en este momento, a entrar, en mi vida, en mi corazón, quiero poder dar, una respuesta, convincente, y certera, Señor, de quien, de quien eres, tú para mí, eres mi Dios, eres mi salvador, eres mi amigo, Jesús, eres mi compañero fiel, el que no me abandona, te quiero dar gracias, también Jesús, por morir por mí, por morir, y padecer, por mis pecados, en esa cruz, Señor, pero también, te quiero agradecer, porque no te quedaste, en el sepulcro, Señor, sino, que resucitaste, para que, por tu resurrección, yo tenga vida, y vida en abundancia, Señor, es Cristo está, que subiste al cielo, y te fuiste delante, para prepararnos lugar, allí, como está escrito, en los santos evangelios, esas palabras, que dijiste, a tus apóstoles, en aquel momento, y hoy, nos las dice a nosotros, para que donde yo esté, estén también ustedes, es tu intención, de que vayamos, a vivir, en tu casa, Señor, y por eso, te damos gracias, Jesús, gracias, por ser ese Dios cercano, ese Dios amigo, ese Dios, que se hizo hombre, para compartir, nuestra naturaleza humana, para saber, Señor, y experimentar, en carne propia, lo que son las miserias humanas, gracias, Jesús, gracias, porque con tu humanidad, nos muestras, el camino, para nosotros, poder salir, poder, Señor, de verdad, testimoniar, y poder, poder proclamar, tu santo nombre, y poder también, a través de ti, camino, verdad, y vida, llegar al Padre, a tu Padre, que también, es nuestro Padre, Señor, alabarte, Jesús, bendecirte, porque tú eres digno de alabanza, alabarte, y bendecirte, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres misericordioso, Señor, alabarte, y bendecirte, Jesús, porque estás conmigo, porque no me dejas solo, porque me acompañas, en cada paso que doy, en cada momento de mi vida, Jesús, bendito seas, Señor, te alabo, te bendigo, y te glorifico, Señor, alabado sea, Jesús, alabado, alabado sea, Señor, bendito seas, por siempre, Señor, gracias, Jesús, también, por este espacio, de intimidad, de oración, y reflexión, a través de este podcast, un momento, Jesús, gracias, Jesús, bendito seas, por siempre, pues, de esta manera, queridos hermanos, llegamos al final, de este episodio, número 5, con el tema, Jesús, quien es, ese tipo, esperando que, este episodio, te ayude, a conocer, al Jesús, de siempre, un poco más, y así, te puedas, cada día más, al igual que yo, enamorarte de él, profundamente de él, exhortarte, también, a compartir, este episodio, y los anteriores, a través de tus redes sociales, enviar el enlace, el link, o tus contactos, familiares, una manera, también, de contribuir, con la evangelización, y de que otros, se enamoren de Jesús, también, te invito, a seguirnos, en, Instagram, en, arroba, un momento, con Jesús, siete, repito, en Instagram, arroba, un momento, con Jesús, siete, y, activa las campanitas, en Spotify, en Apple Podcast, o en Google Podcast, que son las plataformas, por las cuales, estamos distribuyendo, cada semana, el episodio, de, un momento, con Jesús, activa la campanita, para que, una vez, se, cuelgue, un episodio, pues te llegue, la notificación, a través del Instagram, también, nos puedes escribir, un día, para, con alguna pregunta, alguna duda, también, sugerencias, algún tema, que quieres, que se pueda tratar, aquí, en el podcast, gracias, por escucharme, gracias, por, por compartir, este espacio, pero en Dios, que, que dé una semana, bendecida, que estés bien, que bendiga tu vida, tu familia, tus proyectos, tus metas, que el Jesús, de siempre, te acompañe, que el Jesús, de siempre, te bendiga, un abrazo, en Cristo Jesús, bendiciones, y hasta el próximo episodio, y, do плюсión,